Eka, ¿puedes explicarme por qué al chat le gustan tanto las patas? Oh, parece que te has dado cuenta. La obsesión del chat con las patas de Valolab es realmente curiosa. Las preferencias personales varían y algunas personas pueden encontrar atractivas ciertas características físicas. En el caso de las patas, algunos podrían encontrarlas estéticamente agradables y sentir cierta fascinación por ellas. ¡Gato!